Derrota con Embelec 1 a 0, clasificación por penales, empate 1 a 1 con Chipoletti, venía perdiendo el partido y hoy perdió 1 a 0 ante el Deportivo Morón. Con dos equipos del ascenso en su camino, ahí están Lámenz y Romeo, San Lorenzo sacó un punto de 9, muy flojo, bajas producciones futbolísticas, mucha preocupación en la dirigencia de San Lorenzo y realmente es preocupante. Especialmente dedicado al compacto para la familia Rossi, Ariel, mi amigo Ariel, el mejor electricista del oeste, fanático, hincha del Deportivo Morón, sus hijos Camila y Santi, Paolo es su hermano, todos mirando, por supuesto, fanáticos del Gallo, estuvieron en la cancha, la victoria de su querido Deportivo Morón. Dos acciones bien anuladas a favor de San Lorenzo con pelota parada que terminaba con la pelota dentro del arco, dos intervenciones de Angerer y en las dos el jugador de San Lorenzo estaba adelantado. En apenas 10 minutos era un comienzo. En la primera para discutir un rato, en la segunda está claro que sí. ¿Qué decís, Emiliano? Un buen comienzo de San Lorenzo, esos 10 minutos. Sí, 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 los primeros 10, 15, 20, ponele hasta ahí. Un San Lorenzo con mucha movilidad, imponiendo condiciones. Un San Lorenzo mejorado con respecto a lo que se había visto ante Emerec y Chipoletti. Ahí llegaba hasta el fondo Conechny y la respuesta es del arquero de Morón, Salvá. En el segundo tiempo, a los 6 minutos, empieza a anunciar Morón que la tarde de San Lorenzo no iba a ser tranquila. El rechazo de Angeleri hacia el centro, no me gustaron los centrales de San Lorenzo, sobre todo no me pareció un gran partido de Angeleri. Aunque hablar de nombres propios en San Lorenzo en medio de un contexto paupérrimo realmente, termina siendo un poco injusto. Bueno, si uno puntualiza solamente a Angeleri y parece que fue el peor, y no, hubo muchos puntos flojos. Viene teniendo San Lorenzo muchos puntos realmente flojos. La jugada embarullada de la anterior con Cristian Nillo que no definía del todo bien. Centro de Gudiño definía a Reñero y Marcaba, estaba adelantado. Tercer gol a un lado por Opsay, ahí están los tres adelantados claramente. 37 minutos. Empieza, como se dice, a empiojarse el partido para San Lorenzo por errores defensivos. Grosero error de cálculo de Gabriel Rojas. Primero se pasa y luego se cae ante el enganche de Leandro Guzmán, que definía muy bien de zurda. Antes Maxi Brito anunciaba en una muy mala salida de Musis. Errores que vienen siendo recurrentes en Musis y en San Lorenzo. Las malas salidas, la imprecisión en los pases. Y aquí el error de Rojas, que no suele fallar, pero que estuvo muy mal parado. Luego la reta se termina desviando mínimamente en Gonzalo Rodríguez. Se cuela en el ángulo deportivo Morón, que ya eliminó a dos equipos de primera división. Patronato y San Lorenzo se enfrentará a Unión en los octavos de final. Para la gente de Morón, esta es una de las victorias más importantes en su historia. Y así lo celebraron. Para San Lorenzo, la preocupación, la encrucijada. Momento complicado, porque tiene partidos muy importantes en poco tiempo San Lorenzo. Vuelve de la pretemporada a jugar con Emelec. Está a 20 días de los cuartos de final de la Copa contra Lanús. Dos partidos de ida y vuelta. Arranca el campeonato el próximo viernes. San Lorenzo va a estar recibiendo a Racing.